Hola, yo soy Norma y como ya viste en el encabezado, este video se va a tratar de preguntas y respuestas en cuanto al papel maché. Con él puedes realizar todos estos artículos decorativos que ves aquí a mis espaldas, te dejo enlaces abajo de cada uno de ellos. Bueno, empiezo con decirte que es lo que lleva el papel maché que yo preparo. Bueno, utilizo resistol, cola o pegamento blanco, puedes sustituir este por cola casera, masilla casera o engrudo como le llamamos en mi país, es este. Dejo enlace de cómo se hace. Utilizo aceite de maíz o de cocina, 3 cucharadas y 3 cucharadas de vinagre. Como medidas, ocupo siempre una taza de 250 mililitros y también ocupo harina de trigo o de maíz. Y puedes sustituir la harina por este polvito que se llama punteador, es el que se utiliza para rellenar las boquillas de los pisos. Más tarde te explico por qué le agrego a mi papel maché estos dos productos. Con base a mi experiencia me he dado cuenta que depende el tipo de papel que decidas usar para tu papel maché, varían las cantidades de producto. Una de las preguntas muy frecuentes es que si pueden utilizar cartones de huevo para hacer papel maché. Claro que sí se puede utilizar. Utiliza cartones de rollos de papel de baño, puedes utilizar papel bond, quiero decir el de las copias fotostáticas que a veces tenemos por ahí. Utiliza también papel de libretas viejas. Yo últimamente he estado haciendo mucho papel maché con esto y todas mis manualidades ya las voy a empezar a hacer con las hojas de libretas viejas. También puedes ocupar papel periódico. Si tú decides hacer tu papel maché con rollos de papel, este se va a remojar cuatro días antes de molerlo. Si decides hacerlo con cartón de huevo o el papel de copias fotostáticas, estos se van a remojar un día antes de molerlo. Pero si lo vas a hacer con periódico o el papel de libretas viejas, con este no hay ningún problema. El mismo día que tú molas el papel, así como lo cortas y lo haces pedacitos, lo metes a tu licuadora y lo puedes moler. Este es muy delgadito, no hay ningún problema, no va a quemar el motor de tu licuadora. Ahora, pero estos tres sí son más gruesos, entonces remojalos así como te digo, para que tu papel quede así sumamente suavecito y el motor de tu licuadora no se te queme. Ahora, en cuanto a medidas. Ok, si tú decides hacer tu papel maché con cartones de huevo, papel roll o copias fotostáticas, el papel de libretas viejas o periódico, vas a ocupar una taza y media de cola blanca o engrudo por una taza de harina o punteador. Si decides hacer tu papel maché con cartones de rollos de papel de baño, vas a ocupar tres tazas de resistol o engrudo. Vas a decir, ¿por qué tanto? El cartón de los rollos de papel es demasiado duro. A la hora que tú estás amasando, este absorbe demasiado producto. Y dos tazas de harina o dos tazas de punteador para pisos. Ahora sí te digo, ¿por qué yo a mi receta de papel maché le pongo polvo? Una, porque a la hora de amasar eso me ayuda a balancear lo que es la textura de la masa, añadiéndole este polvito o en la harina. Otra de las razones es que mi producto final queda mucho más resistente. Esto, bueno, te voy a adelantar un poquito, este va a ser mi próximo video. Así es como quedan las piezas, súper duras, así como piedra. La receta original de papel maché no lleva ningún polvo, ninguna harina. Sin embargo, yo sí se la añado por qué tipo de manualidades que yo realizo. Es por eso que te aconsejo que no hagas el papel maché de otros canales. Si tú quieres hacer mis manualidades, mis obras de arte. ¿Por qué? Porque deben de llevar esta textura. El resultado debe ser muy, muy resistente. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre utilizar cola blanca e engrudo? Si tú utilizas cola blanca, obviamente el resultado va a ser un poquito más resistente cuando tú termines tu manualidad. Si decides ocupar engrudo, tiene que ver mucho con el clima. El engrudo se echa a perder muy rápido. Así es que si tu clima es soleado, va a ser mucho calor, haz tu papel maché con engrudo. No va a haber ningún problema. Se va a secar en dos días y en dos días no se te va a echar a perder tu manualidad. ¿Qué quiero decir con echarse a perder? Si en el proceso del secado tarda mucho por el clima que está lloviendo o es húmedo, tu manualidad se podría oler o le podría caer hongo. Entonces, pues no te recomiendo que hagas tu papel maché con engrudo. Ahora sí, va muy rápido a hacer papel maché. Yo lo voy a hacer con una libreta vieja y esa va a ser mi receta general de aquí en adelante para todas mis manualidades. Bueno, pues se comienza por cortar en pedacitos el papel. Esto es lo que me resultó de una libreta vieja. Una tela de mosquitero, vamos a necesitar un recipiente, un vaso de licuadora especial para manualidades y lo de un litro de agua aproximadamente. Vamos a poner de a poquito el papel que ya cortamos en el vaso de la licuadora y le ponemos suficiente agua que tape este papel. Lo molemos por algunos segundos y esta tela de mosquitero me va a servir como colador y a la vez para exprimir mi papel que acabo de licuar. Exprimelo hasta la última gota. Las medidas que te di de resistol, glue y todo lo demás son justamente para un papel que carezca de humedad o que esté demasiado, demasiado mojado. Esa es la textura que debe resultar. Y así continuamos moliendo el resto del papel. Nota, reutiliza la misma agua que estamos acumulando cuando exprimimos nuestro papel. No utilices más agua limpia, no es necesario. Si acaso añadimos un poquito cada que estamos moliendo, pero utiliza la misma. Y bueno, ya cuando tenemos todo nuestro papel molido, te va a quedar así. Mira, ahí está lo de esa libreta. Ve qué cantidad es. Y comenzamos a añadir el engrudo o el glue. Lo vamos a hacer de a poquito. A pesar de las medidas que te di, podríamos utilizar menos, podríamos utilizar un poquito más. Es por eso que debemos añadir el resistol o el engrudo de a poquito. Ponemos la harina. Comenzamos a amasar, amasar, amasar. Seguimos incorporando harina. Seguimos amasando. Ten paciencia. Después ponemos las tres cucharadas de aceite. Este me va a ayudar a incorporar bien los ingredientes y hacer este papel maché suavecito. Continuamos amasando. Y aquí ya voy por la media taza que me restaba. De engrudo o resistol. Continuamos amasando nuestro papel. Y así incorporamos todos los ingredientes. De a poco a poco. Ahí le voy a poner las tres cucharadas de vinagre. En sí es un chorrito. Y mira, después de un buen ratito que estuve amasando, mira, todos los ingredientes se incorporaron. Ya no se suelta ni un papel. Todo está compacto. Y mira, esta es la textura que te debe quedar. Y bueno, espero que te haya gustado como hago mi papel maché y haber contestado las preguntas o las inquietudes. Si tienes alguna otra, no dudes en comentarlas. Y mira, estas y muchas otras cosas son las que realizo con este papel maché. Así es que te invito a suscribirte, a compartir los videos. Y bueno, por lo pronto me despido. Bye.